Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que genial. Aquí estoy una vez más en este vídeo para ayudarte a comprender un poco más cómo conseguir una pérdida de grasa saludable, sostenible y efectiva. Hoy quiero hablarte de las cualidades físicas y los entrenamientos que tienes que realizar o puedes realizar para mejorarlas. Es crucial entender que cada persona tiene unas capacidades físicas diferentes y que el entrenamiento adecuado les va a ayudar a potenciarlas al máximo. Así que prepárate porque hoy aquí vamos a descubrir cómo puedes mejorar tu resistencia, tu flexibilidad, tu fuerza y otras muchas. Vamos a por ello. Vamos a empezar conociendo cuáles son las cualidades físicas que tú puedes trabajar. La primera de ellas es la fuerza, es la capacidad de generar fuerza muscular. La segunda es la resistencia, es decir, la capacidad de mantener un esfuerzo durante un periodo prolongado. La tercera es la flexibilidad, es decir, la amplitud de movimiento de las articulaciones. La cuarta es la velocidad, es decir, la capacidad de realizar movimientos rápidos. La quinta, una de las que más me gusta, es la potencia, que es la capacidad de combinar fuerza y velocidad para crear un movimiento explosivo. La sexta es la capacidad de cambiar rápidamente de dirección con control, es decir, la agilidad. La séptima es la coordinación, la capacidad de realizar movimientos complejos de una manera fluida y controlada. Y por último, el equilibrio fabuloso e imprescindible, la capacidad de mantener el cuerpo en una posición estable, tal y como yo estoy haciendo ahora. Muy bien, ahora veamos ciertos ejemplos que nos puedan ayudar a comprender qué entrenamientos te pueden ayudar a mejorar cada una de estas cualidades físicas. Para mejorar la fuerza vamos a realizar entrenamientos con pesas o resistencia, como pueden ser también las poleas. Como ejemplos te doy las sentadillas, las flexiones o el peso muerto, incluso un jalón en una máquina de polea o un culo de bíceps en una polea también. Para mejorar la resistencia estoy seguro que te sabes mucho de ellos y te van a venir a la cabeza correr, hacer bicicleta, etcétera. Todo aquello que implique un esfuerzo más a largo plazo. El tercero, que es la flexibilidad, te permitirá ser trabajada a través de estiramientos tanto estáticos como dinámicos, practicando por ejemplo yoga o pilates. Para mejorar la velocidad tienes diferentes opciones, pero las más conocidas son por ejemplo el entrenamiento con sprints o ejercicios pliométricos. Para la potencia, el levantamiento olímpico, los saltos explosivos o los lanzamientos de balón medicinal son ideales para mejorarlo. Para mejorar tu agilidad te recomiendo ejercicios en los que utilices materiales como los conos, saltos laterales o circuitos de agilidad. Para mejorar tu coordinación el entrenamiento de habilidades deportivas específicas pueden ser por ejemplo mover un balón de baloncesto para hacer un tiro o golpear por ejemplo una pelota de tenis. Y por último para mejorar el equilibrio vamos a hacer por ejemplo ejercicios sobre una propia pierna, posturas de yoga o incluso también ejercicios con un bosu. Sí que es cierto que hemos de tener en cuenta de que cuando vamos a utilizar un ejercicio para equilibrio no vayamos a combinarlo con un ejercicio de fuerza, sobre todo si no tenemos experiencia, porque al final podemos conseguir resultados que no sean satisfactorios. ¿Debería centrarme en una cualidad física y trabajar esa muerte? ¿O es mejor que trabaje de forma variada? Pues verás mi recomendación personal es que si bien tengas un objetivo marcado para mejorar una cualidad física por encima de otras no dejes de lado el resto de ellas ya que todo aquello que no trabajes pues no sólo no va a mejorarse sino que incluso puede perderse cierta destreza. Por eso un entrenamiento completo debe incluir una variedad de ejercicios que aborden todas estas cualidades físicas. Si no lo haces como te decía pues vas a reducir tu rendimiento posible en el gimnasio y también tu calidad de vida se podría ver afectada. Por ejemplo aquí en ARN trabajamos con diferentes protocolos que se enfocan en mayor medida en unas cualidades físicas y así te ayudan a mejorar de todo en diferentes sesiones. Bueno, en resumen, que entender las cualidades físicas entrenables y cómo entrenarlas adecuadamente es importante porque así puedes alcanzar tus objetivos de una forma más sencilla y sobre todo más organizada. Así que no te limites sólo a un tipo de entrenamiento y explora diferentes opciones que tengas y si lo haces aquí en ARN pues ya verás que tendrás muchas opciones si tienes cualquier duda sólo tienes que preguntarnos. Y ya con esto y un bizcocho me despido hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y espero que hayas aprendido una cosita nueva hoy.